No te afanes más, no te roban más y no te persigan. No es la primera vez que me roban una edición de una revista. Sí, no. Aparte ahí te sacan datos, información y todo. Sí, aparte se llevan pendrives. Una vez me habían robado la grabadora gris que traía. Yo tenía una grabadora gris. Trabajaba con el flaco del puesto de diario acá y en la pizzería iba hasta Cosi. Sí. Y el puesto de diario acá después de escuchar un audio donde una piba me pide ayuda y nada, y escucha toda una secuencia, cómo es realmente la secuencia más unas cuestiones políticas que se están discutiendo. Habían venido unas pibas al puesto de diario que no tenían nada que ver. Vinieron a reírse porque estábamos trabajando y qué sé yo. Pibas jóvenes que parecían de algún sector militante puntual pero no tenían ropa militante o que tenían que ver con algún sector puntual. Y hablaban en referencia a la disputa entre Moreno y demás que venía del diálogo de la pizzería de una flaca que supuestamente había laburado con Guillermo Moreno. Su padre. Una persona me dice en un momento que una flaca que se llama Lourdes se suicidó. ¿Es suicidó? Bueno, me dice eso. Otro me dice que capaz que no es tan así. Ahí voy, ahí voy. Bueno, y después resulta que decían que este flaco se murió de un infarto. Decían que no era cierto. Yo había visto la faja, todo, aparte había laburado ahí, el primo queda laburando ahí. Pasa dos años y yo encuentro a un nuevo portero que está trabajando ahí en Ecuador. Ecuador o Anchorena, Anchorena. Y le pregunto, ¿vos sabés si el flaco de acá? Sí, se murió, se murió. Y no es un chabón que... Sí, se murió, sí, quedó solo el primo. Quedó solo el primo. Entonces, sobre cada hecho no es que solamente me roban la evidencia de los hechos. Sí. Sino que después tratan de que personas que murieron de verdad a ser de cuenta no murieron. ¿Me entendés? Y personas que quizás no murieron que no sean identificables. No sé. Claro. Claro, hacen toda una jugada muy confusa, muy rara y muy... Muy funcional a alguna intención que evidentemente es jurídica. Porque si vos estás pidiéndole a la justicia que investigue y haces todo eso, estás tratando de obstruirme que la justicia investigue. Totalmente. ¿Entendés? Es clarísimo. ¿Cómo se consigue? Gracias.